¡Suscríbete! Fin Caparazón Antimagia Luna Nueva Fin Interesal Ligada al Hielo Luna Nueva Media Luna Raíces Deseo del Tigre Para iniciar Armas de Runas Toque de Karma Luna Llena Simulación Oscura Fin Karma Fin Encarnación Árbol de Vida Fiel de Cortez Parálisis Golpe Mano de Lanza Carrido de Piernas No tengo un objetivo Parálisis Toque de la Muerte Descarga Toma de Cortez Hoja Apilada Trin Barrido de Piernas Intimidador Fusión de las Sombras Porte Encargación Árbol de Vida Bestia Trémula Parálisis Necesito Un Objetivo No Tengo Un Objetivo Sin Muerte Golpe Mano de Lanza Activo de Batalla Brebaja Reconstituyente Toque de Karma Parálisis Fin Karma Fin Brebaja Reconstituyente Parálisis Barrida de Piernas Avatada Ola de Choque Corte de Viento Rotten Capacitador Barrido de Piernas Grito Intimidador Héroe Astral Reanimación Parálisis Sin Cambio Astral Maleficio Torrent Arcana Corte de Viento 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 Parálisis Parálisis Reflejo de Hechizo Reflejo de Hechizo Corte de Viento Barrido de Piernas Invocar a Chico Maleficio Corte Maleficio Corte Capacitador Ola de Choc Contraataque Corte de Viento Corte de Viento Corte de Viento Cura Larga Cura Larga Cura Larga Maleficio Corte Parálisis Heroísmo Grito de Batalla Corte de Viento Crisalidad Vital Corte Barrido de Piernas Maleficio Transferencia Fin Crisalidad Vital Cambio Astral Tote de Contraataque Grito Intimidad Corte Capacitador Avatar Sin Cambio Astral Ola de Choque Cura Larga Corte de Viento Parálisis Maleficio Corte de Viento 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 Gracias.